Hola chicas hermosas, bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Vero de Lira por si es la primera vez que ves uno de mis videos, hoy es día domingo 13 de noviembre, pues ya hoy tempranito me metí a bañar y ya como vieron ya me di una manita de gato, hoy voy a hacer el almuerzo, vamos a estar almorzando huevo con nopales, hoy toca huevo con frijoles pero los frijoles en la semana se me terminaron, entonces pues ahí tenía unos nopales y es lo que voy a estar haciendo de almorzar, ahorita mi familia todavía no se ha levantado, mis hijos siguen durmiendo y mi esposo también, ya saben que yo soy la primera en levantarme y lo primero que hago es bañarme antes de comenzar cualquier cosa, cualquier rutina, lo primero que hago es bañarme y este pues aquí ya vamos a estar preparando el almuerzo. ¡Suscríbete! Bueno chicas y ahora sí puedo saludarlas porque este bueno hace rato no podía hacer ruido porque mis hijos estaban durmiendo pero ya despertaron ya este vamos a almorzar miren miren aquí está miguelito que ya le va a poner catsup a su huevo, santiago ya se lo preparó y cami aquí está, moshe aún no se levanta aún sigue enfermito, entonces no se ha levantado, este pues aquí van a tomar ellos agua, yo si voy a tomar café, voy a tomar de este, este no me gustó pero miren ya cuánto le llevo, ya casi me lo acabo, pero no de este yo creo que ya no vuelvo a comprar, no me gustó este café, pero pues ya haberlo comprado pues ya lo tengo que usar, miren aquí tenemos salsa que hice en la semana y aquí están las tortillas, si ustedes están comiendo provecho chicas, moshe cámbiate que ya nos vamos, vamos a ir a dar una vuelta, miguelito ya cámbiate que ya nos vamos, vamos a ir a dar una vuelta, estoy niin minuelito ya cámbiate ya mamá nocheme cámbiate la甚麼 mamá nocheme Pathpla me veon bonita, mamá sí, sí te ves bonita y mamá y yo saliendo nada más péinense por favor échese tatita crema ya niños veíanse saliendo, ya cosecharé papá hoy ya, ya debes mirar toma sí, ya, rápido Vámonos Ay, hay que cerrar la puerta Ah, ciérale a la llave Dejé llenado el tinaco, Santiago Qué bueno que te diste cuenta, si no se hubiera estado tirando el agua Ya, Cami, súbete ¿Sabe mi camisa? Ah, ok Súbete ¿Aquí también le pongo seguro, mamá? Sí Sí Ya vamos aquí todos Vamos a ir a dar una vueltecita hoy en domingo Chicas, ya llegamos aquí a la plaza Se llama Encuentro Oceanía A la plaza que vinimos pues a darnos una vueltecita A recorrer tiendas Pues para distraernos un poquito de la casa, ¿no? Y también para distraer a los niños Este, pues vamos a estar paseando aquí por esta tienda Al parecer creo en esta tienda hay un Ikea Entonces quiero pasar a conocer A ver cómo es esa tienda Y también hay un Miniso Bueno, hay bastantes tiendas Entonces este Vamos a pasar a ver qué padre encontramos aquí El famoso Ikea Ay, mira este Este Mira ese Oh, y este yo lo quiero para mí ¿Ese qué es? Es panda A ver, este es polar Mira Ay, este lo quisiera yo para mí Te lo regala de aniversario Sí, sí, regálamelo de aniversario Sí, sí, lo quiero Sí ¿Lo voy a comprar más? Oye, mira este Ah, sí Oye, aquí están súper padres los peluches ¿Qué quieres? Esto ¿Cuál? A ver Este, más Que propio, pero si pega No, Miguelito, no te lo voy a comprar Sí, ese Ah, sí, es cierto Mira los tapetes Son los tapetes para hacer ejercicio Esto ¿Esto qué es? Mira 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 Ay, mira Ay, mira Oye, viene cosas bien pasosas Verónica Sí ¿Y cuánto cuesta esta canastita? Ah, 130 pesos Ay, está Está barata No está tan cara Miren estas canastitas Como de organizadores Trae cuatro piezas Y cuesta 150 pesos Y tiene buen color Miren este sartén Rosa Está bien padre Está en A ver 360 pesos Mira esta olla Amor Ay, también está bien padre Mira Mira los popotes de Legos O estos Mira, hasta trae para lavar su Los popotes O mira estos, mami Mira estos Mira amor Cuando pintemos la mesa Ya quisiera poner de estos manteles individuales Para que no se maltraten Valen 50 y trae dos Ah, tú y dos Sí, ahí dice que dos Mira amor Y hay de colores padres Mira este Pero este no combina con la mesa Yo digo que este Este Este, sí ¿Verdad? Este así clarito Este también, mi amor Este A ver, este Este Ay, escandalosos mi amor ¿Eh? Este es de los osos Pues para los niños Ah, bueno Pues sí ¿Verdad? No, ese se va a ver muy oscuro Para ti Para mí Ándale Ese es el que me gusta Santiago Ese color clarito Ya Híjole Ya los tiré Ayúdame 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 Miguelito ¿Sí te gustó? A ver, súbete Sí, ahorita Espérame Súbete hasta arriba Miguelito Hasta arriba Miguelito Miren Están padres Porque son como para cerrar bolsas Son coches Y están $49 pesos Aquí ya llegamos a la tienda de Ikea Creo que tres Y es ¿Cuánto costará? No, sí ¿Cuánto? 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 Ah, sí $99 pesos Es como una batería, ¿no? Mira, mi amor Ya ves una repisa así para la cocina Se ve padre Ah, sí Pero así Pero ajá Así con el de este ¿Cómo se llaman? Ménsulas Blancas Y la Así Igualitas Natural Así, exacto Mira Esto es para que le pongas así al sartén Y no brinque el aceite Están como protectores Mira Miren esta tazón Está pesadito Como para preparar ensaladas Cuesta $200 pesos Oh, este está muy pesado Se ve que es de calidad No, pero cuesta $1,999 pesos Mira Mira esto Para la fruta No, para No, para Para ensalada Más Ándale Para el ensalada Más Para aquí Más Sí Están padre Están padres ¿Qué es? A ver Un poco de madera Mira Mira Estos Para que no lastimen la ropa Sí Miren 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 Aquí están Las repisas Flotantes Miren Estos espejos Están padres Están padres Estos repitos De aquí También Están padres Miren 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 Se agarran de aquí Y así no se ve todo Así como No sé Se ve como Muy Dispereta Miren 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 ¿Es bueno para los zapatos? Mira amor, este era más de la pachurra aquí. ¿Es bueno para los zapatos? No, no, sí. A ver. ¡No, mira aquí! No se ve en el pachurra. ¡Ya, mira! Y hay un pucho que... ¡Mira! Mira, este cuesta $4,100. Pero yo creo que nada más esta estructura, ¿no? ¡Mira la silla transparente! ¡A ver, de vitrio! ¡Son de vitrio, mira! A ver cómo se siente. ¿Cuál? ¡Suscríbete al pachurra! ¡Suscríbete al pachurra! Mira, ahí salía la regadera. No, no creo que sea el regadero, tío. Sí, ahora sí, no, tío. Mira, para organizar así los platos, los vasos, estos. Ay, mira, mira, guau, y las tablas. A ver, en este de acá abajo. Mira, este es para tamizar. No seas así, se va cayendo la arena. Ay, pero ya dejé. Ya, vámonos a comer. Vamos a comer aquí en este restaurante, creo que es el Cirlones Tocquei. Se ve muy bonito, es como buffet. Miren, está para allá y para allá. Es buffet, nada más que hay mucha gente, hay que esperar a hacer una fila para que se desocupen mesas, pues ya va entrando más gente. Mi esposa está por allá formado. Y mientras yo estoy aquí esperando con los niños, miren. Ya los traigo un poquito desesperados porque ya tienen hambre. Deja, voy con mi crema, ¿sí? ¿Te lo seco? Mi papá. ¿Te lo seco? Papá y mi papá y mi papá. Ya no hay papá. Ya no hay papá. Pero... No hay cremas, mi amor. Hola chicas, ya venimos llegando de la plaza comercial a la que fuimos y quiero enseñarles unos juguetitos que le compramos a los niños, bueno esta ocasión no le compramos a todos solo a Cami y a Miguelito, pero así nos vamos tornando, luego unos niños y a veces otros, a Miguelito le estuvimos comprando este, lo compramos en el Miniso, ven que pasamos a la tienda Miniso y este lo escogió Miguelito, todo a Miguelito y este lo escogió Cami, miren son como cositas para niña y ya lo quiere abrir, este vamos a abrirlo aquí este con ella, a ver mami ábrelo, a ver yo quiero ver. Miren, miren así es como quedó su juguetito de Cami, esta bonita para niñas, te voy a gustó Cami? Si? No se, esta bonita verdad? Chicas gracias por haberme acompañado en este video, gracias por haberme acompañado a pasear acá con la familia, muchas gracias por haber llegado hasta el final del video, las quiero mucho chicas, nos vemos en un próximo video.